El mando de Xbox es uno de los accesorios con mayor compatibilidad entre plataformas que existen. Asimismo, es conocido por ser uno de los que ofrece mayor ergonomía a los jugadores gracias a su forma y posicionamiento de los botones. De esta manera, facilita las partidas en títulos de naturaleza competitiva. Por eso, es bastante probable que, en caso de tener uno, quieras conectarlo ya sea a tu móvil, a tu PC o a tu tablet. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te perdés el vídeo, porque empezamos ya mismo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en InfoComputer. Bienvenidos, amigos y amigas, un día más al canal de InfoComputer, donde podéis encontrar la mayor variedad de España de ordenador recondicionado, portátiles, ordenador gaming y 525 cosas más. Así que, os recomiendo encarecidamente que les eche un vistazo. Y además, ojo, que os suscribáis al canal, sí, ahora mismo, aquí debajo, botón rojo, dale al botón. Una de las claves para la gran versatilidad de los mandos de Xbox es su conectividad. Estos accesorios cuentan con soporte para protocolos Xbox Wireless y Bluetooth. Por lo tanto, puedes estar seguro de que serán compatibles con casi cualquier dispositivo al que quieras conectarlos. Pero, ¿cómo saber si mi mando es compatible con Bluetooth? Antes de comenzar a conectar tu mando de Xbox a cualquier dispositivo, primero tienes que verificar que sea compatible con la tecnología Bluetooth. Para saberlo, Microsoft ha ideado una forma sencilla para averiguarlo. No obstante, debes saber también que las últimas versiones de estos mandos del Xbox One S, en adelante, cuentan con Bluetooth integrado. En caso de que quieras acabar de confirmarlo, solo tienes que revisar el plástico que se encuentra en la parte superior del mando de Xbox. En los mandos con compatibilidad Bluetooth, encontraremos que el plástico que rodea al botón Xbox tiene el mismo color y materiales que el resto del mando. En cambio, aquellos que no son compatibles con esta tecnología, tendrán el botón Xbox rodeado por plástico negro que acaba en brillante. Así que, ¿cómo conecto mi mando de Xbox a mi ordenador con Windows? Microsoft es la responsable de Xbox y Windows. Por eso, conectar tu mando a un ordenador que lleve este sistema operativo será un proceso extremadamente fácil. De hecho, la compañía se ha encargado de desarrollar más de un método para conseguirlo, por lo que tendrás donde elegir. Asimismo, gracias a la compatibilidad entre ambas plataformas, no tendrás que mapear los botones y garantizar su compatibilidad con gran parte de los juegos del mercado. Estos dos últimos puntos no suelen ser tan comunes en los mandos terceros, por lo que tener uno con el sello de Xbox siempre será la mejor opción. Primera cosa que podemos hacer, utilizando un cable USB. Esta es la primera opción y también la más sencilla de las tres. En caso de Windows 7 y de 8.1, apenas conectes tu mando Xbox por cable USB a tu ordenador, se comenzarán a descargar todos los controladores para hacerlo funcionar perfectamente. Si tienes Windows 10 u 11, tu accesorio será reconocido de forma inmediata gracias a la integración de ambos sistemas al ecosistema de Xbox. La segunda opción es con un adaptador inalámbrico Xbox. Hace varios años que Microsoft incorporó el estándar Xbox Wireless. Este sistema puede encontrarse de forma nativa en algunos ordenadores, como los modelos Surface de la compañía. No obstante, si tu PC no cuenta con él, siempre puedes hacerte con un adaptador externo. Eso sí, si tienes pensado comprarlo, ten en cuenta que Microsoft lanzó dos modelos. Uno de ellos que puede funcionar para Windows 10 y 11, mientras que el otro solo es compatible con Windows 7 y Windows 8. Y la tercera opción, mediante Bluetooth. Esta es otra ruta bastante sencilla y también la más económica. Con esta tercera opción no tendrás que comprar cables o adaptadores, solo necesitas un mando de Xbox y un ordenador con Windows 10 en adelante. En presiones anteriores del sistema operativo, podrás hacerlo funcionar de esta forma. Para conectar tu mando de Xbox a tu ordenador mediante Bluetooth, solo tienes que seguir estos pasos. Entras en tu ordenador, te vas a Configuración y aquí nos vamos a Dispositivos. Entra en Bluetooth y lo activamos. Selecciona Agregar Bluetooth u otro dispositivo y comienza a buscar tu mando. Pulsa el botón de enlace de tu Xbox cuando el ordenador te lo pita. Este botón lo podrás encontrar en la parte superior del mando. Ahora, ¿Cómo conectar el mando de Xbox a un Mac? Conectar el mando de Xbox a un ordenador Mac es tan fácil como en PC. Solo debes seguir los siguientes pasos. Presiona el botón de emparejamiento del mando ubicado a un costado del conector superior, abre Preferencias del sistema en tu Mac, ingresa Bluetooth y luego localiza el mando de Xbox en el listado derecho y da doble clic. ¡Fácil! Luego, ¿Cómo conectar el mando de Xbox a un dispositivo Android? El soporte nativo para mandos de Xbox llegó a Android desde su versión 5.1.1. Por supuesto, la compatibilidad con el sistema operativo de Google es únicamente mediante Bluetooth, por lo que necesitarás un mando de Xbox compatible con esta tecnología. Por otro lado, la experiencia entre cada fabricante obviamente es diferente y dependerá también de la versión de Bluetooth y de la optimización del terminal. El proceso es el siguiente, enciende el mando de Xbox y presiona el botón de emparejamiento. Nos vamos a ajustes y después a Bluetooth en tu móvil o en tu tablet. En la lista de dispositivos selecciona el mando de Xbox, sigue el proceso de emparejamiento y listo. Ahora puedes descargar una aplicación de la Play Store para mapear los botones de tu mando Xbox. Sin embargo, cientos de juegos ya vienen adaptados para funcionar de forma nativa con ellos, por lo que solo tienes que probar y ver lo que te funciona mejor y configurarlo. Y luego también podemos ver cómo conectar tu mando de Xbox a un iPhone o a un iPad. Desde los iOS 14.5, Apple añadió la compatibilidad nativa para mandos Xbox. El proceso de insincronización a su vez es bastante rápido y súper sencillo. Solo tienes que seguir el procedimiento y lograrás emparejar tu mando. Enciendes el mando y presionas el botón de emparejamiento entre los ajustes del iPhone o del iPad y nos vamos a Bluetooth. Entre la lista de los dispositivos selecciona el mando de Xbox cuando aparezca. Sigue los pasos en la pantalla y termina de emparejarlo. A su vez, el soporte de Apple para mandos Xbox se extiende también al Apple TV. Solo necesitas que tu dispositivo tenga una versión de DTV OS 13 o más nueva. Y podrás sincronizar el control para jugar a títulos de Apple Arcade y otros compatibles. Así que nada más, mis queridos amigos. Espero que os haya resultado de gran ayuda este vídeo. No olviden de darle like si os ha gustado y suscríbanse para más vídeos como este. Nos vemos más pronto que tarde. Muchas gracias. Hasta luego.